¡Hola chicas y chicos de Atrévete a Cocer! Hoy vamos a realizar este mantel redondo que es muy práctico para el jardín, no se vuela con la brisa y queda muy bonito la combinación. Ahora los materiales. Lo primero que vamos a medir es nuestra mesa. Que tiene 51, pero vamos a cortar una circunferencia de 53. Le aumente 2 centímetros y ustedes también lo deben de hacer para la costura. Entonces aquí tengo el cuadrado del cual voy a cortar yo el redonder de lo que necesito. Entonces, aquí lo tengo. Entonces medimos la mitad de 53. Ahorita se les saco la cuenta. Tenemos nuestro retal, el cuadrante. Lo doblamos así. Ok. Le volvemos a dar la vueltita. Y vamos a medir 26, que es la mitad de lo que yo necesito. Entonces aquí lo tenemos. Y como ustedes ya deben saber, porque este video ya está hecho, vamos a ir marcando. Para después cortar. Tengo marcado. Ahora a cortar. Entonces ya tenemos nuestra circunferencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestra cinta, que ya la tengo yo aquí un poquito adelantada. De 30 centímetros. La doblé. Y la hice así. Entonces esto es lo que va cosido alrededor. Pero antes de coser esto, vamos a hacer el vivo. Ok. Lo voy a hacer porque es lo que me combina más. Porque hecho no tengo el color que es. Se lo vamos a hacer. Ahora a coser. Nuestro bies. Y vamos a coser con el presatela de cremallera. Vamos a ir cosiendo con nuestro presatela de cremallera el cordón. Cuando no hay el mismo color que queremos, esta es una opción. ¿Verdad? No puede ser con la misma tela. Esta es así. Está el vivo hecho. Listo para colocar. Entonces tenemos nuestro redondel de la mesa redonda. Lo ponemos. Lo doblamos en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y como es pequeñito, lo vamos a medir así. Cuarenta y tres por cuatro veces. Y esa es la medida que tenemos aquí. ¿Ok? Que es el volante que lleva alrededor. Entonces este volante tiene una media de 30 centímetros. 15 y 15. ¿Ok? Yo lo que hice fue los 30 centímetros. Los doblé a la mitad. Lo remallé. Y lo planché. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto es más rápido, amigas. Que es súper rápido. Vamos a coser el vivo. Le voy a cortar un poco el sobrante. Y lo vamos a coser todo por el bordillo. Todo. Todo. También lo pueden cortar con la tijera de piquito. Que eso ayuda a que tampoco no se deshilacha mucho. Porque esto tampoco se lava cada rato. O si no, lo remalla. O lo sobrehila. Como quieran. Entonces vamos a ir cosiendo esto. Primero esto. Para las que no tengan mucha práctica. Vamos a coser primero el cordón. Porque así se le hace más fácil. Ahora coser. Vamos a colocar el vivo. El vivo sabe que lo puse un poquito más atrás. Que tiene que quedar esto así sin el vivo. ¿Ok? Porque después vamos a hacer el remate final. Entonces vamos a empezar a coser. Que quede más o menos al bordillo. Todo alrededor. ¿Ok? Lo pueden hilvanar. Final. Entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar. Y. Cortamos que quede justo. A ver. Vamos a cortar un poquito el sobrante aquí. Y. A descoser un poquito. Para quitar el cordón. ¿Ok? Ok. Cortamos un poquito de cordón. Que nos venga aquí justo a la medida. Aquí termina el cordón. Que está ya cosido. Y este tiene que terminar ahí. Entonces lo cortamos. Entonces ¿qué hacemos? Vamos a colocar este así. Nos llegó el otro cordón aquí. Bajamos esto. Así. ¿Ok? Ok. Entonces lo terminamos de coser ahí. Listo. ¿Ven? Queda. El rematito se ve bien. Vamos a dejar unos 2 centímetros. Para coser. Para coser cuando demos la vuelta. Hacemos el remate ahí. Ok. Y lo vamos a empezar por aquí. Obviamente. Porque esa es la parte más fea. Vamos a decirlo. Y va a quedar oculta en un sitio. Cuando pongamos la mesa. Lo ponemos más discretito. Ok. Entonces vamos a coser con el mismo. Prensatela de cremallera. Todo alrededor. Que ya aquí sentimos. Lo que es el cordón. Y por ahí nos guiamos. Ahora cosemos. Bueno. Ya está listo. Ya le hice el rematito. Y ahora. Lo vamos a colocar en nuestra mesa. Quitamos el que le enseñé de un principio. Y ponemos nuestro mantelito. Que hicimos ahorita. Vamos a buscar. Que la cosa queda para atrás. ¿Vieron amigas? Que queda muy bonito. Espero que les guste. Lo puede hacer una mesa grande. El tamaño que quieras siempre. De esa forma. ¿Ok? Y bueno. Nuestras telas. Que también las tenemos aquí a disposición de ustedes. Por nuestra página web. O si quieren aquí. En nuestra tienda. Con nosotras aquí. La vamos a atender de maravilla. Con mucho gusto. Un beso. Los quiero. ¿Ok? Pues bien. Gracias.